¡Soy Hoppy Hop Coach! ¿Quieres saltar a la luna conmigo? ¡Saltamos a las tres! ¡Uno, dos, tres! Saltamos muy bajo, ¿no? ¡Otra vez! ¡Uno, dos, tres! No, aún muy bajo. ¡Mira! ¡No vamos a parar hasta llegar a la luna! ¡Uno, dos! ¡No, no! ¡No mires abajo! ¡Eso le importa! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Salta! ¡Salta! ¡Hola! ¡Soy Bobby Berhardt! ¿Quieres saber cuánto te amo? ¡Te amo de aquí hasta la luna! ¡Estoy loca por ti! ¡Estoy perdida sin ti! ¡He estado perdida por un largo tiempo! ¡Por favor, llévame contigo esta vez! ¡Me sacarás de aquí, ¿verdad? ¡No! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal!